saludos tenemos aquí los módulos de RF de 434 MHz y pues nada vamos a probar que estén trabajando bien tenemos el transmisor y el receptor los dos están conectados a 5 volts y les he añadido un pequeño interruptor para poder encenderlo y y apagarlo entonces vamos a encenderlos los dos circuitos de este lado tenemos en el transmisor los interruptores que activarán los leds en en el receptor y pues probamos el el primer dato está trabajando bien segundo el tercero y el cuarto y el cuarto entonces podemos hacer combinaciones entre ellos y trabajan sin sin problema estoy utilizando unos trozos de alambre de unos 10 centímetros para en lugar de una antena pero se están trabajando bien tenemos los de este lado también podemos verlos los deep switch que son interruptores para seleccionar diferentes canales entonces si yo le cambio aquí de posición a uno y envío un dato este no lo va a recibir hasta que le cambie igual de posición de este lado ya se lo he cambiado y vemos que está enviando sin problema entonces podemos hacer diferentes combinaciones para asegurarnos que estos módulos sean los únicos que están comunicados y no no le afecte otra señal si se llegara a encontrar otro otro transmisor o receptor de de la misma de la misma marca pues nada están trabajando bien toda la información la pueden consultar en el blog y pues una vez más saludos a todos y gracias por seguirme